El Señor que nos vendió las tierras Entonces Elmer en una ampliación de indagatoria que yo he pedido Yo he pedido de que él explique y él le ha explicado con sus palabras Ha dicho que nosotros nunca tuvimos que ver con la limpieza que ellos hicieron Si así se puede llamar, con la invasión que ellos le hicieron a esas tierras Si fue que la hicieron, nosotros en el momento que compramos esas tierras no sabíamos Si ellos hicieron desplazamientos, han dicho que los desplazamientos lo hicieron él Con un comandante que él hasta da el nombre en esa indagatoria Pero que nosotros nunca tuvimos nada que ver con el desplazamiento, la invasión Porque nosotros a esa tierra la encontramos totalmente sola, desolada Y entramos allá porque la compramos a través de una escritura pública Que era totalmente legal y no tenía ningún problema Entonces nosotros estamos viendo que injustamente nos están De pronto a 30 familias nos están condenando por un delito que nosotros no cometimos Algunas cosas que nosotros no hicimos Y que el gobierno de pronto a través de la filialidad quiere mostrar resultados Algunas de las personas internacionales que han hecho una demanda sobre esto Pero que no es así, nosotros somos inocentes totalmente del concierto Porque nosotros, fui a grabar dos o tres veces Nunca me reuní con ninguna de las 57 personas que están vinculadas a este proceso de Palmas No conozco a ninguna de ellas Yo le dije al fiscal del momento, le dije Doctor, nosotros no tenemos inconveniente de devolver esas tierras Porque nosotros las compramos con esfuerzo Y si esas tierras son de algunas personas Que de pronto algunas otras personas hicieron algunos desplazamientos Que nosotros no sabíamos, no hay problema Yo entrego las escrituras de las tierras en estos momentos Y si me toca firmar un documento donde digo que devuelvo las tierras totalmente Las devolvemos Nosotros lo que queríamos en ese momento era que nos devolviéramos los recursos Que nosotros ya hemos pagado por esas tierras Porque eran recursos de 30 familias, no eran 40, 30 familias Totalmente dobles, el corregimiento de Guasimal, Villanueva y el municipio de Valencia Yo le quiero decir a la comunidad montaña, al pueblo de Colombia Que ninguno de nosotros somos culpables de esto El gobierno debe buscar los verdaderos palmicultores Porque es que en las entrevistas que dice Vicente Castaño Dice Carlos Castaño, que dice H.H. El Alemán, todas estas personas que están hoy en día presas Y algunos muertos Ellos han dicho que ellos invitaron a la zona de Arroba A los grandes ricos de Colombia Para que invirtieran en la zona Nosotros, ¿dónde está la riqueza de nosotros? ¿Dónde está el poder de esta asociación? Si nosotros éramos personas totalmente pobres Todos 30 podemos demostrar Desde el certificado de libertad de extradición ¿Qué plata tenemos? ¿Qué plata tenemos hasta el momento? Ahora somos más pobres que antes Porque ahora con estos procesos Lo que han hecho es gastar lo poco que me había ganado Como concejal desde el año 98 Hasta el año 2010 Cuando me aprendió la justicia Por una cosa que no es Como ellos están diciendo Yo soy una persona inocente Y libre de todo cargo Aquí, alante de los ojos Y alante del pueblo colombiano Renberto, ¿usted en algún momento sintió Que Funpascor era Esa fachada que hoy se conoce De las Autodefensas Unidas de Colombia? No te puedo decir que de pronto Era una fachada de la autodefensa Pero nosotros sí veíamos Que a las oficinas de Funpascor Llegaba mucha gente Por ejemplo Yo te puedo asegurar Que yo conocí al Mono Leche Cuando venía a Funpascor Él vivía en Catalina Y venía Él tenía hasta parcelas En las 10.000 hectáreas de tierra Tenía parcelas Son Teresa Tenía parcelas Rafael Chique Y algunas otras personas Que hoy en día son Después hicieron parte De la autodefensa Que iban a Funpascor Entonces no sé Si era una fachada o no Pero nosotros éramos personas Que solamente Estaba en Funpascor Porque me ganaba un sueldo Porque hacía un trabajo social Estaba en Funpascor Porque me dieron una parcela Pero no porque Nunca tuve que ver nada Con la autodefensa Voy con Seal Gracias a las votaciones Que los pueblos hicieron por mí Porque creyeron en mí Porque era una persona popular Era una persona Que hacía un trabajo social Y la gente fue muy agradecida Y gracias a eso Estuve muchos años En el Consejo Tanto de Valencia Como de Montería